Muy buenas a todos, esta semana nos adentramos en los años dorados de Eurovisión, los años 60. Que también fue la década donde comenzó España a participar en Eurovisión en el año 61. Ya hemos hecho esa votación desde ayer hasta la hora de comer más o menos, y hemos contabilizado los puntos, ya tenemos edición ganadora para este domingo en Reviviendo Eurovisión. Que por cierto, yo quiero decirlo, estoy muy contento y muy agradecido porque sois muchos los que estáis participando, comentando esta iniciativa, esta nueva iniciativa de Reviviendo Eurovisión. La verdad, cada domingo ese directo a las 5 de la tarde, pues tiene muchísima repercusión, mucha gente participa, comenta, nos ve, y la verdad que yo estoy bastante agradecido. Esta semana dijimos que íbamos a viajar a los 60 y pusimos una votación en el que había 4 años diferentes, 61, 65, 68 y 69. Y en este caso ha habido una votación bastante igualada, sobre todo 2 años, en concreto el 68 y el 69, que se han diferenciado solamente con 6 votos de diferencia. Pero tenemos un ganador, y evidentemente en este caso vamos a viajar al Festival de Eurovisión 68, el año en el que ganó España con Masiel, con La La La, esa canción compuesta por el dúo dinámico, ganó en Londres, y fue un acontecimiento. Evidentemente, la mayoría de los que estamos aquí en mi canal, supongo, no lo vivimos porque no habíamos ni nacido, pero tengo que decir que yo no he visto ese festival, he visto muchas actuaciones, evidentemente, las canciones que han participado, pero el festival íntegramente no lo he visto, con lo cual va a ser la primera vez que voy al festival, a ver lo que ocurre. Sé que son poquitas canciones, dura como una hora y media o cosa así, y voy a poner dos links. Tenemos uno a color, que creo que está en inglés, por si queréis verlo a color, y en otro en la retransmisión de Radio Televisión Española en blanco y negro, por si queréis escuchar los comentarios en español, pero sí en blanco y negro. Que, por cierto, este Festival 68, si mal no recuerdo, creo que es el primero que la UER grabó y retransmitió a color, con lo cual bastante bien. España ganó a color, como tiene que ser. Así que, de nuevo, vuelvo a decir lo mismo, os dejo esas dos iniciativas. La primera, durante esta semana, cuando queráis, podéis echar un vistacito al Festival de 68, que es muy corto, ya digo, no llega a hora y media, y tenéis los links en la caja de descripción. Y, por supuesto, os emplazo al domingo, a las 5 de la tarde, para que con nosotros vivamos ese directo, ese reviviendo el festival, comentando todas las actuaciones. Para nosotros, ganaría Maciel, España, o ganaría otro país. A ver lo que ocurre este domingo. Así que nada más, si os ha gustado el vídeo, podéis darle a like y comentar todo lo que queráis. Podéis suscribiros al canal, nos seguimos viendo, como siempre, aquí, en Random Spain Vlog. ¡Suscríbete al canal!